La percusión no es solo música. Los japoneses solían usar el taiko o tambor gigante para comunicarse. Escuchemos juntos estos sonidos ancestrales de oriente que desde hace 20 años resuenan en Buenos Aires. En el corazón de Caballito, este barrio porteño, hay una agrupación compuesta por más de 25 personas denominada Mukaito Taiko. Es una disciplina musical que llevan adelante un grupo de jóvenes que apuestan a la cultura oriental, a la cultura japonesa. Vale la pena meterse en el corazón de este grupo de gente que hace música, que transforma un género musical en algo mucho más interesante. Mukaito Taiko en los caracteres significa el sueño de cruzar el mar y alude a los jóvenes okinawenses del grupo original Mukaito Taiko porque ellos vieron que había muchos inmigrantes okinawenses que se habían ido a la Argentina para comenzar sus nuevas vidas. Entonces su sueño era cruzar el mar y poder tocar para aquellos inmigrantes que dejaron su tierra y se pudieron arraigar en este país. El arte que representa Mukaito Taiko se llama kumidaiko, que es un ensamble de tambores. Es un arte que nace en 1950, así que es bastante nuevo, al contrario que la gente piensa que es como súper milenario. En realidad lo que es milenario es el instrumento, pero el ensamble así como espectáculo es a partir de 1950 posguerra. Cada lugar de Japón tendrá su propio estilo. Nuestro estilo es como más basado quizás en Okinawa, por eso los movimientos reflejan un poquito más los movimientos de karate. Somos el primer grupo de la Argentina, pero no el único. Imaginate que nosotros no tenemos profesores, o sea, estamos estudiando un arte que no es propio del país. Así que primero gracias a YouTube, a algunos videos. Podíamos copiar desde Japón algunos temas. Ya cuando dejamos de copiar empezamos a crear piezas propias acá de Taifo. Estamos también siempre en búsqueda de nuestra impronta propia, ¿no? De ser un grupo de percusión japonesa en Argentina. Mis abuelos son japoneses. Así que para mí fue como la combinación perfecta. La primera vez que lo vi, dije, bueno, esto es para mí. Soy descendiente de japoneses. Mis abuelos eran japoneses y vinieron para acá. Yo prácticamente estoy argentinizado totalmente. Como que el taiko me está adentrando más a mis orígenes. Tocar el taiko, no sé, es como que... No sé, lo llevo en la sangre quizás. Es como que tu sangre te lleva, digamos, ahí. Yo practico karate hace muchos años. Y desde ese lugar me fui acercando a todo lo que son las actividades japonesas que se desarrollan en la Argentina. Cuando los vi era como que me apasionaba con la fuerza y que tocaban, como descargaban tocando. Y me interesó muchísimo. Después cuando me fui metiendo, todo lo que lo mueve a uno internamente. El ejecutar el arte, el tocar, el participar, el pertenecer a un grupo, hacer algo más colectivo. El taiko, si uno no pertenece a un grupo, si no está con otro grupo de gente, no lo puede desarrollar. Por más que tenga un tambor, digamos, no tendría sentido este arte de manera individual. Uno transmite algo cuando está en grupo. Algunos rincones de Buenos Aires nos permiten viajar por el mundo sin subirnos a un avión. Te invitamos a experimentar, por ejemplo, Japón. Su cultura, sus colores, sus aromas, desde un tradicional jardín porteño. El jardín japonés se encuentra en el barrio de Palermo, en la intersección entre Avenida Casares y Avenida Adolfo Berro. Fue creado en 1967, en honor a los príncipes herederos Akihito y Michiko, que ese año visitaron nuestro país. El jardín japonés lo que refleja es el paisaje de Japón. Para los japoneses, el hombre es en la naturaleza. La naturaleza es su ambiente, su hábitat, su casa. Y de alguna manera, tratar de transmitir esto de lo que es el pensamiento japonés, necesitamos de este lugar especial. Acá en Argentina, estoy ya como 47 años, y 40 años atrás, trabajé acá para donar jardín japonés al gobierno de acá, Buenos Aires. Pero estoy trabajando de acá, jardín japonés, hace como dos años, y cargo de mantenimiento de espacios verdes. Lo que más me disfruto de este jardín es justamente aquello por lo cual el jardín está creado, el paseo. En este jardín no va a encontrar carteles que digan, este elemento es tal o cual y toda una descripción. Porque para el Zen, las cosas son según lo que usted ve en las cosas. Origami significa plegado de papel. Hace cinco años que vengo al jardín a hacer talleres demostrativos. ¿Esto qué significa? Que uno viene y muestra a la gente lo que hace y pasa a participar a las personas. O sea que el origami está al alcance de todo. Y lo que tiene de bueno es que muchas veces no necesitamos comprar material. El papel hecho a raíz de vegetales, o sea, fue un invento chino. Bueno, cuando llegó a Japón, los monjes los utilizaban para las ofrendas a los dioses. Y a lo último, pienso yo que este recipiente ya se convirtió en la ofrenda misma porque se obtenían cosas muy lindas. O sea, de ser un simple recipiente se pasó a la imitación de la naturaleza. Para poder entender la cultura japonesa, más bien sentirlo primero, practicarlo, estar dentro de este jardín, caminar por todos sus sectores, escuchar sus ruidos en un ambiente muy especial. Al entrar en el jardín japonés, usted habrá entrado a lo que es Japón. Seguimos descubriendo los lazos de los Tafarel, cuyos integrantes de distintos países se reunieron en Gualeguaychú. Si se encuentran una vez al año, las historias son interminables. Y las anécdotas ni les cuento. Compartimos muchas de ellas con los Tafarel en el encuentro que tuvimos domingos atrás en Gualeguaychú. Tenemos más para mostrarles a ustedes en Panorama Argentino. Fíjense. Es para nosotros sumamente importante juntarnos cada dos años con todos los familiares argentinos y también los brasileros. Pero sí, lo esencial de todo esto es llevarlo en el corazón como lo llevamos. Porque acá, por ejemplo, en la fiesta de hoy hay un esfuerzo de dos años que se viene trabajando. Y bueno, los resultados son estos. Es algo que, por suerte, hemos podido conservar esta familia. Nos han inculcado mucho el amor a la familia y el conservar las raíces. No perder la oportunidad de conocer de dónde se viene. Que nada, el resultado fundamental es el de que es esto una familia que vos lo llevas, no en el corazón, ya es prácticamente en las entrañas de sentir lo que es ya no un amigo. Porque cada vez que hay una fiesta vos te encontrás con gente que tiene tu mismo apellido, que nunca trataste y te lo vas llevando primero como un descendiente y luego también como un amigo. Yo con mis hermanas somos las que quedamos, junto con mis primos, de la familia de origen, de mi familia Tafarel por parte de mi mamá. Así que uno siente que lleva adentro mi mamá, mi abuela, mis abuelos. Es una forma de cargarte para estos próximos dos años que te llevas un reconocimiento en la sangre de lo que es esto y queremos seguirlo, por supuesto, haciendo. El pertenecer a un núcleo familiar ojalá se contagiar en otras familias y creo que de esta manera el amor en la sociedad contagiaría para que otras cosas también se vayan mejorando, cosa que por ahí no se ve tan comúnmente. Esto es cargarnos pilas, es cargarnos de emotividad, cargarnos de regocijo en esta vida y bueno, invito a cuanto Tafarel haya, no importa el tronco que vengan, como les decimos nosotros, sean argentinos, brasileños, que cada vez que vean otro Tafarel se arrimen porque siempre van a encontrar a alguien que realmente está dispuesto a darle un abrazo, a darle una mano, a darle realmente un cobijo de un pariente como lo es esta familia. Dentro de dos años queremos estar presente en Brasil y vamos a hacer todo el esfuerzo para eso. Desde ya un abrazo grandote a toda la familia Tafarel, a todos los Tafarel y por supuesto, nada, decirles que Dios nos está bendiciendo en esto y bueno, un futuro grande para todos. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Gracias. 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 Gracias.